La lucha que teníamos que explorar y que veíamos mimbres para poder utilizar para las políticas de represión y las políticas de excepción que había una forma de lucha que podíamos explotar y que podía tener muchos créditos y que podía sacarles costes al Estado. Y a raíz de ahí necesitábamos un instrumento, empezamos a elaborar un instrumento en el que fuera fácil una herramienta que en los pueblos se tuviera y dar una serie de ideas para poder trabajar esas luchas populares y partiendo desde muy abajo. O sea, era un poco la idea con la caja de herramientas. Las políticas de excepción son cosa del pasado. O sea, hoy la semana misma pudimos ver lo que pasaba con Herrera y bueno, lo estamos viendo en Iruña. Pues que os voy a contar aquí, de toda la excepcionalidad que se vive un día así y otro también. Con detenciones, con imputaciones, con penas de cárcel por el tema de la Icurriña. Ahora, bueno, prácticamente se convierte en delito terrorista. Lo que es el mero ejercicio del derecho de reunión, de libertad de expresión, de participación, de manifestación. Eso se ha convertido hoy por hoy en un delito terrorista. Que sí que entendíamos que no tenía que ser algo que vendría impuesto de algún lado, que alguien ya tenéis que hacer esto. Sino que hemos ido recogiendo las experiencias de cada sitio, lo que hemos ido analizándolas. Y viendo también un poco qué cosas positivas veíamos y qué cosas veíamos que se podían exportar. Y qué podíamos hacer que fuera algo unificado, aunque no fuera de una forma rígida. Que en todos los pueblos lados utilizan los mismos moldes. Pero sí algo que diera unión a todo y que todo el mundo supiera que estamos hablando. Pues estamos hablando de las herrías resis, de los muros populares. Que la gente se lea esto, que coja lo que le gusta para sus luchas en los pueblos. Y bueno, eso es un poco abrir con esta. Que aporte también no es un documento tampoco cerrado. En definitiva, eso es una guía que nos pueda servir para empezar a organizarnos en nuestros pueblos. Para trabajar con el tema de las políticas de excepción, los encarcelamientos, juicios... ¡Gracias!